Balmero 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 Tengo un canario en mi casa que canta cuando te nombro que canta cuando te nombro miros y me nombrares y hasta el canario y hasta el canario está roto esta noche la lombra la parola del mar que esta noche la lombra porque no tiene gas porque no tiene gas porque no tiene gas que esta noche la lombra la parola la lombra del mar pero no te llevas pero no te llevas pero no te llevas dime que te vas para la bobera la lombra te salve por favor te salve te salve tu te salve tu te salve te salve tu te salve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!